bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal esta vez vamos a estar viendo un tutorial sobre las máquinas gps del slime lo primero que tienen que saber es que para poder desbloquear o para poder utilizar las máquinas gps tenemos que desbloquear todas estas máquinas básicas para que se nos puedan desbloquear la sección de gps y aquí poder desbloquear las que vamos a estar utilizando a su vez les recuerdo que las máquinas de gps necesitan electricidad es por eso que vamos a necesitar algún generador electricidad un regulador conectores y algunos capacitadores son opcionales pero son buenos aquí están los generadores que está el regulador acá está un capacitador y aquí están los conectores estas son máquinas gps vamos entonces a ver qué son las que vamos a necesitar en las máquinas gps estos son los transmisores y de diferentes tipos de transmisores algunos transmisores consumen mucho más energía que otro pero dan mayor conectividad después necesitamos el gps control panel que es donde se han almacenado nuestros puntos de aparición vamos a necesitar un gps marker tool y después vamos a ver el resto que están allí vamos a necesitar el teleporte python y el gps teleporte matrix a su vez también necesitamos el gps activation device vamos a usar el share para que lo que hacemos lo primero como ustedes pueden ver estos son transmisores pero estos son transmisores de los simples de estos que están aquí gps transmiten como pueden ver acá si le hago clic derecho en el control panel me sale que tenemos tres transmisores la vista de transmisores y me dice que la network está offline es decir no me sirve para hacer para teletransportarme para utilizar el gps como tal porque necesitamos electricidad porque fíjense 1 2 3 4 5 6 7 si yo coloco este transmisor aquí y me vengo acá me lo reconoce porque usamos vamos a poner una más acá y aquí está que solamente hay 4 1 2 3 4 este que está aquí no me lo reconoce y entonces sigue siendo offline eso significa que nosotros vamos a necesitar colocar muchos transmisores yo les recomiendo eso dependerá también del del servidor donde estén jugando y como esté configurado en este caso la configuración básica del line phone con lo cual se necesitan muchos más si yo coloco un un advance gps transmitter que es el siguiente de los transmisores que es éste que se craftean de la siguiente manera necesitamos 4 gps transmitter un carbón y 4,5 el gps transmite este es la el crafteo para uno de ellos con lo cual necesitaremos cuatro de estos cuatro de estos para hacer uno de estos fíjense que al yo colocar este aquí y al colocar acá ahí me dice online y la complexity me dice que es de 100 vamos a dejar esto aquí para que ustedes puedan ver entonces ahora que vamos a necesitar vamos a necesitar esto 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 y esto lo podemos colocar donde queramos tenemos que hacer una estructura tal que así y en el medio el gps teleporter matrix aquí usamos el gps teleporter python y arriba de esto que aparece un bloque de hierro colocamos la placa de presión como pueden ver acá en lo que activo la placa de presión me sale este menú que no tenemos nada porque porque no tenemos nada activa vamos a buscar ahora vamos a dejar todo esto allá y vamos a usar el market tool vamos a hacer esto tal que voy a colocar aquí como si colocara y ahora me dice que coloque un nombre entonces vamos a ponerle en el chat que ahora se llama prueba si venimos a esto que está aquí en un segundo tengo superpoderes por eso lo voy a colocar de día si nos paramos aquí me dice que tengo un punto en donde puedo ir a aparecer hago clic y como pueden ver me teletransporto fue casi inmediato porque por la complejidad pero qué pasa podemos también colocar estos puntos en donde nosotros querramos puede ser ya sea en él en él en el nether en el n en cualquier lugar del del juego lo podemos hacer esto lo puedo hacer desde cualquier vamos a ponernos en creativo para que no nos maten porque ya venía a matarnos si entonces vamos a suponer hay para poder y para poder volar vamos a suponer que estamos jugando y nos fuimos a algún lugar no es la pasada que juegan y nunca consiguen una fortaleza o les cuesta mucho conseguir una fortaleza salvo que empiecen a jugar así y ahora si me supone que queremos aquí aquí le ponemos blaze y fíjense que ya tenemos un punto no vamos a devolvernos si el servidor como en el que yo juego en el dextrality tienen los los guard los home se pueden devolver de esa forma es mucho más simple donde estoy porque hay un portal aquí es para allá este portal no lo hice yo te activo un portal es para el otro lado que está allá está mi portal aquí donde yo debería haber aparecido no allá bueno supónganse entonces ahora venimos aquí y fíjense que ahora tenemos dos puntos están tienen dos dibujitos este es el overworld y esto es en él si hacemos clic como pueden ver nos demora un poco más para teletransportarnos que si fuésemos para el punto que colocamos allá si nos movemos se cancela la transportación y si nos colocamos nos pide otra vez que coloquemos el punto aquí esperaremos un tiempo para que nos teletransporte y vamos a mostrarlo para que vean lo que hace que significa el dispositivo share que lo puede usar cualquier persona que persona puede pararse sobre la plataforma y teletransportarse a nuestros puntos de ubicación si fíjense que aquí quedamos en donde habíamos colocado nuestro nuestro punto este portal lo abrí yo y yo no sé por qué hay otro portal del otro lado pero no pasa nada ya sabemos que está para allá por aquí y como pudieron ver entonces nos va a teletransportando a donde nosotros queremos vamos a ahora a agregar un el geominer para usar el geominer necesitamos el geo escáner y el oil pump fíjense yo quiero usar el geo escáner me lo coloco aquí y le digo aquí y me dice que no lo puede utilizar porque la complejidad no es 600 o sea yo tengo que hacer que esto que dice complexity que dice 100 diga 600 o más para poder usar el geo escáner eso también va a depender mucho del servidor puede ser que en algún servidor que esté jugando eso lo hayan bajado y con lo cual va a poder utilizar con menos complejidad que vamos a utilizar aquí vamos a colocar otro gps transmitter pero en este caso vamos a colocar este como se craftea este se requieren cuatro de este que esté para craftear uno de estos necesito 4 de imagínense lo que se necesitan para poder hacer uno solo de estos pero como yo estoy en creativo lo puedo utilizar sin ningún problema vamos a colocarlo aquí ahora vamos a ver me equivoqué entonces y fíjense que ahora la complex y subió a 700 uno de estos me dio 600 de complejidad cuando coloque uno de estos me dio 100 capas colocó cuatro de estos o seis de estos y es más económico que uno de estos pero esto ocupa un solo bloque ahora si podemos utilizar el geo escáner como pueden ver aquí tenemos entonces sal uranio y petróleo para obtener para obtener el uranio o la sal utilizamos un geominer y como pueden ver aquí nos muestra qué es lo que está minando está minando un small chunk of uranio aquí está el uranio si ponemos un un oil pump nos dice que no podemos hacer nada porque necesitamos cubos vamos a 16 cubos y vamos a ponerlo y ahora como pueden ver empieza a minar aquí está minando la sal que es digamos lo otro que tiene en este chung esto trabaja por chung en este chung hay habían cuatro de uranio había algo de sale había petróleo aquí está vamos a ver en cinco segundos nos va a soltar la primera cubeta de petróleo y con esta podemos hacer lo que necesitemos bueno está la cohete petróleo aquí está la sal el uranio y el nether ice se consigue en el nether tenemos que ir al nether con las máquinas esta complejidad que se genera aquí sirve en el nether es decir nos llevamos las máquinas para el nether lo único que necesitamos es electricidad entonces necesitaríamos algún generador de electricidad colocado en el nether y que nos está faltando ver por acá el gps marker tool ya lo vimos que es para hacer esto este es el portable geo escáner esto esto es un problema si lo tienen a la mano y lo colocan desaparece todo el tiempo colocando puntos ya lo vamos a eliminar el portal de teletransporte bien se va activar los chung en este es un chung yo quiero ver este chung y tengo el gps el portal de geo escáner le hago clic y ahora aquí me dice que que hay 5 uranio sal y y aquí me dice que hay 4 13 y petróleo entonces cuando cambio de chung me muestra lo que tengo y el portal de teleporter necesita electricidad este no lo vamos a ver editar vídeo y borrar hay pero qué idiota vamos a apagar los chung y nos estaría faltando el personal ya vimos todo esto este es lo que decía les sirve para que lo puedan utilizar ustedes y las personas que están jugando con ustedes en el servidor este es solamente lo pueden utilizar ustedes y no estaría faltando el elevator play para el elevator play tengo esto acá prepara como pueden ver una estructura acá simulando que son pisos esto es una placa nos paramos y nos da para elegir un piso si elegimos el quinto piso me dice terraza porque porque yo le escribí terraza yo le puedo colocar aquí esto y cuando bajo fíjense que dice planta baja para que hice piso número 1 y aquí se suscríbete al canal si todavía no lo has hecho porque me ayudas a seguir creando contenido tiramos porque ya se suscribieron al canal muchas gracias y los que no todavía pueden hacerlo recuerden darle botoncito de suscribirse que está allí abajo es gratis y me ayuda un montón si estamos acá y decimos nos equivocamos como varias veces que nos equivocamos aquí lo que tenemos que hacer es clic derecho en el control panel le decimos waypoint overview y las damos un clic y eliminamos estos puntos es decir ahora cuando vengamos para acá nos aparecen solamente estos dos y si yo hago acá otra vez fíjense que aquí está a no me deja poner el mismo nombre a un weipo ahora me dice que tengo a vengo hasta acá hago aquí hago aquí eliminé el punto bajo hasta acá y tenemos solamente dos puntos bueno espero que les haya servido el vídeo si fue así déjame en los comentarios si tienen hay algo adicional en la guía que necesiten que se les explique y que cree un vídeo solo dedicado a esa sección o alguna parte o inclusive si es una sola pieza les puedo hacer un short pero déjenmelo en los comentarios para saber que ustedes necesitan esa colaboración muchísimas gracias a todos nos vemos en un próximo vídeo chao